¡Hola, amigo! ¿Qué tal? Es bueno verte, Robert. ¿Piensas qué será ahora? Pienso que es el momento. Es muy emocionante. Definitivamente hay muchos riesgos durante este proceso, en especial si hay más de un cachorro, y es probable que así sea. Caitlyn lo ha hecho antes, pero es el punto más vulnerable de la vida de un tigre, así que cruzamos los dedos para que la madre y el cachorro estén a salvo. Ella está pujando en este momento. Como puedes ver, no está segura de la posición. Como puedes ver, está tensa. ¿Ves las pequeñas patas saliendo? ¡Wow! ¡Es increíble! Es lo más difícil. Ya salieron las patas, y por como se ve, tal vez puedas ver que hay una cola debajo. ¡Ah, cierto! ¡Sí! Eso de hecho es que está saliendo con la parte de atrás primero. Las traseras primero. Es raro. Usualmente sale la cabeza primero. Todos realmente esperamos que sea un parto seguro. ¡Aquí vamos! ¡Guau! ¡Es increíble! Probablemente se levante. Aquí vamos. Y sale. Puedes ver la cabeza ahí. ¡Oh, ahí está! Ahora está acicalando al cachorro. No solo está limpiando al cachorro y secándolo, también está estimulándolo para respirar. Ahora solo hay que esperar para asegurarnos de que el cachorro respire. A veces toma un momento. Hay tensión. ¡Guau! Aquí vamos. Así es. En cuanto empieza a lamerlos mucho, se vuelven más activos. ¡Es justo lo que esperaba! Caitlyn hizo un gran trabajo. Seguirá moviéndose y acicalándolo. Y es muy cuidadosa, incluso cuando se sienta. Sí. Son muy fuertes. Oh, son muy fuertes, sí. Podemos ver que el pequeño sigue unido a la madre por su cordón umbilical. Tenemos grandes esperanzas de que haya más de un cachorro. Y vamos a averiguarlo. Se está tensando. Sí. Creo que está a punto de salir. Aquí vamos. ¡Guau! Puedes ver la cabeza saliendo. ¡Oh, es increíble! Es un gran momento para tener gemelos. Es la mayor cantidad de cachorros que hemos tenido en una sola camada. Y es muy grato. Con estos dos, debemos asegurarnos de que estén amamantando y que se estén moviendo. ¿Piensas que esto es todo? Sí. Creo que es todo. Sí, claro. Creo que hay una remota posibilidad de que pueda tener otro. Por como se ve, hay potencial de que tenga un tercero. ¡Es increíble! Dos cachorros es muy emocionante. Pero tener tres sería exageradamente emocionante. Y parece que realmente puede pasar. Buena chica. Está bien, cariño. Buena chica, Rosie. Justo ahora Rosie está pariendo. Trajimos a Forrest para que estuviera cerca también. Él puede entrar y salir libremente. Así que está bien acompañada. Tan solo somos dos personas aquí adentro. Una persona con la cámara y la otra asegurándose de que todo está saliendo bien. Es muy emocionante. Vamos, amiga. Vamos. Eso es. Buena chica. De pronto, notamos que le estaba saliendo una burbuja de la retaguardia. Ya que era, de hecho, el tapón mucoso saliendo. Eso significa que el parto era algo inminente. Está ocurriendo bastante rápido. Ya hemos presenciado otros partos que toman un par de horas, pero parece que este terminará muy pronto. Si la cría está en una posición normal dentro del útero, primero saldrán las dos patas delanteras y poco después aparecerán el hocico y el resto de la cabeza. Rosy parece estar un poco incómoda. Se está estirando hacia atrás y mirando hacia su parte trasera, pero eso es porque su útero se está contrayendo, lo cual es algo incómodo. Por eso voltea e intenta averiguar qué está ocurriendo, por qué siente incomodidad en su abdomen. Pero es algo que ya ha vivido antes, así que creo que está acostumbrada. Las etapas de parto de Rosy y de cualquier jirafa son idénticas a las de cualquier otro animal. Antes que nada, se les romperá la fuente y el líquido amniótico que hay dentro saldrá. Y posteriormente, saldrá la cría. Buena chica, Rosy. Está bien. Los partos de jirafa son algo dramáticos. Las crías caen a una altura bastante pronunciada, de manera muy brusca. Siempre hay un pequeño riesgo de que se lastimen, pero todo es cuestión de suerte y cómo caiga la cría. Definitivamente es un poco estresante. ¡Ah, Kat! ¡Está ocurriendo! ¡Ay, no puedo creerlo! ¡Ay, no! ¡Puesto contra la puerta! ¡Buena chica! ¡Está bien! Es algo aterrador ver a un recién nacido caer metro y medio hasta el suelo. Nos aseguraremos de que la cría respire sin dificultad, que no haya ningún problema o complicación. Cada parte del proceso nos pone nerviosos. ¡Está bien! ¡Suscríbete! ¡Está bien! ¡Woohoo! Estoy tan contenta. Todo el zoológico está emocionado porque oficialmente otra adorable jirafa ha nacido. Hemos esperado 15 meses por este momento. Estamos muy emocionados. Hemos estado monitoreando a Cavalli toda la noche desde cámaras remotas, observando cada paso para que esté a salvo. Tuvo un aborto espontáneo con su última cría, así que es un poco preocupante. Todo lo que podemos hacer es esperar el momento que nazca el bebé. ¡Guau! Es realmente increíble ver el momento más privado de un rinoceronte. ¡Oh, tu puja! Eso es algo que sería extremadamente inusual ver en la naturaleza. ¡Guau! ¡Puja! Tú sigue, puedes hacerlo. ¡Ay, vaya! El bebé está muy cerca de nacer. ¡Ay, un bebé! Es asombroso. ¡Guau! Es increíble. Ver a un bebé rinoceronte todo gris, hermoso y nuevo es todo un milagro. Pero con Cavalli hemos estado conteniendo la respiración durante dieciséis meses. Este nacimiento es uno de los más especiales. ¿En cuánto tiempo se levantará? Debería levantarse bastante pronto. Es muy importante que este pequeño rinoceronte se levante lo más rápido posible. Si no es así, eso indica que tenemos un problema. Tú puedes. Vamos. Levántate. Se paró. Se levantó. Está parado. Se levantó. Se mueven sus patitas. Está tambaleando. Se dice, no tengo que irme de la fiesta. Estoy bien. Fueron dieciséis meses épicos. ¡SUSCRÍBETE!